No quiero que me vuelva a ocurrir Me he quedado sin fuerzas Luchando por ti, el mundo se me hundió ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio Andando por ahí sin saber qué hacer Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar la distancia Y ahora todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo que tiene oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo que tiene oportunidad Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar la distancia En mi hará todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo que tiene oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo que tiene oportunidad Y ahora hay otro ocupando mi lugar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Gracias por ver el video.